bueno señores y el caso de 8 alomar fernández acaba de tomar un giro inesperado de 60 grados con la sustracción de unos documentos relacionados a este mismo caso a un abogado que representa el mismo a continuación le ofreceré más detalles en exclusiva acerca de lo que acaba de suceder hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 bueno señores y nadie puede creer lo que acaba de suceder resulta que ha sido sustraído de manera irregular el expediente de uno de los casos más importantes durante estos últimos meses se trata del caso del joven estudiante 8 aromar fernández cuya documentación ha sido retirada desde el vehículo del abogado a cargo el profesional del derecho sean cristófer pérez para la preocupación de todo este es el expediente en donde establece todo lo relacionado en contra del imputado huelio y sin carmona alias el doctorcito que figura junto a otros implicados por el caso de 8 aromar fernández de acuerdo a las informaciones cuyo documento sustraído habrían sido sacado desde un establecimiento frente al negocio serigrafía quisqueya en este orden de los hechos suscitados el abogado se presentó ante las autoridades competentes para proceder a presentar su denuncia alegando que elementos aún no precisados le rompieron el cristal trasero izquierdo de su vehículo tratándose de un carro chevrolet en este sentido el abogado indicó que los desaprensivos luego de cometer el hecho sacaron el maletín que tenía en su interior una laptop un celular un carné y el valioso expediente del caso de 8 baromar fernández lo más extraño o sospechoso de esta situación es que dejaron otros expedientes que se encontraban en el vehículo así como dinero en efectivo sólo se percataron y fueron precisamente a sustraer los documentos relacionados con el caso de 8 aromar fernández donde se encuentra relacionado el caso de el doctor citó en este sentido desde ese mismo momento miembros del departamento de investigaciones criminales de la policía nacional adcritas a la decrim iniciaron las indagaciones sobre esta irregularidad asimismo llevaron el vehículo a la policía científica de tal manera que puedan hacer un análisis exhaustivo de huellas entre otros elementos que pudieran ser útil para dar con la investigación y poder dar con los responsables esta situación también en este sentido están realizando el levantamiento de las cámaras de seguridad en el área donde se llevó a cabo este lamentable hecho por el momento están sido todas las informaciones obtenidas repetimos que elementos no precisados según a lo informado por el abogado sustrajeron los documentos que relacionan al caso de 8 aromar fernández con el doctor citó luis y el nombrado chiquito por el momento están sido las informaciones obtenidas le estaremos dando seguimiento a este caso para así llevarle a ustedes las notificaciones más relevante de los avances que vaya dando esta investigación mientras la policía continúa haciendo su investigación para dar con el paradero de los perpetradores de este hecho y y y y y y y y